Muy buenas amigos y amigas de Planetasports, bienvenidos, bienvenidas a Planetadeporte.es. Soy Jordi Hill y ya sabéis, porque lo habréis podido ver o leer, que el Barça ha celebrado en el Camp Nou sus títulos de la temporada con su público. Y bueno, yo me he quedado un poquito frío. ¿Por qué? Bueno, en principio se dijo que iba a ser una gran fiesta del Barça, del club, en la que iban a estar invitadas las secciones y bueno, pues que iba a ser una gran fiesta global. El resultado final, se podría decir que ha sido así, pero para mí no lo ha sido. Me ha parecido tremendamente feo, pero tremendamente feo ver, por ejemplo, a las secciones antes que aparecía el fútbol. Muy feo. ¿Por qué? Porque han habido como dos fiestas. Primero, secciones, como si estuvieran ahí escondidas y por las que el aficionado del Barça se tuviese que avergonzar por algo, no lo sé. Han aparecido, han saltado al terreno del juego, la gente muy fría con ellas, muy poco glamour, poquísima exclusividad con, no sé, por ejemplo, Balomano, ¿no? Que equipo que lo ha ganado todo y que este año se ha quedado a las puertas de entrar en una Final Four. Pues nada, aparece en la foto de rigor, habla el capitán, en este caso, por ejemplo, Víctor Tomás en Balomano. Habla el entrador, en este caso, Chay Pascual. Coincide con el Chay Pascual de básquet. Es curioso que el Barça en Balomano y en básquet tengan un entrador que comparte el mismo nombre, nombre y apellido. Bueno, pues, el Parlamento, el chin-chin, chin-chon, se van. Ya está. Acaba todo esto y de repente aparece la fiesta real. Antes de que aparezcan los jugadores de la primera plantilla del fútbol, Club Barcelona. Fútbol, evidentemente. Pues los petardos, cohetes, el show y después los nombres uno a uno. La fiesta, la fiesta real. Es decir, el Barça no cuida las secciones como al fútbol. Tiene una excelente oportunidad de equiparar deportes, de mostrar a aquellos aficionados que no conocen determinadas disciplinas, presentar a los jugadores, que sea una fiesta global del club. Y en cambio, en lugar de hacer esto, que sería lo bonito, lo lógico, lo que hace es aún más marginar las secciones, a pesar, no, es que las hemos incorporado. No, no, para hacer esto no lo hagáis. Para hacer esto, pues lo mejor es que aparezca el fútbol. Porque realmente, bajo mi punto de vista, ha quedado fatal. Es decir, si tú celebras los títulos en una gran fiesta, los títulos de todo el club, lo normal, que aunque el fútbol sea más protagonista y lo dejes para la final, lo normal es que la celebración con los petardos, los cohetes, los colores, los nombres, es que estén todos, que estén todos, que el aficionado culé se sienta orgulloso de ser culé, pero no solo de fútbol, sino de todo. Y es más, si tú tienes diferentes productos, es decir, diferentes disciplinas deportivas, y no las sabes vender, porque el Barça no sabe vender nada, prácticamente nada, es decir, ni a los jugadores del fútbol sabe vender. Una crítica recurrente, que vende muy por debajo del precio del mercado. Pero, si tú tienes productos que lo están pasando mal, que realmente no acaban de conseguir los objetivos de notoriedad, o que la afición no se identifica, que no llena los pabellones, lo que tienes que hacer es aprovechar cualquier circunstancia para dar esa sensación de exclusivo, de bonito, de club, de sintonía, y no diferenciar los buenos buenos para el final, que es el fútbol. Y el resto, los metemos con calzador para que no se diga, y que así nosotros podamos decir que hacemos cosas, pero los dejamos ahí, bueno, arrinconaditos, que aparezcan en la foto, pequeña, escondida, foto fea incluso, y luego, cuando todos estos ya nos dejan y ya se van, sacamos a los gladiadores, a los campeones del fútbol, porque así, de esta manera, la afición estará contenta. Pues no sé, yo, que afortunadamente tengo buen gusto, bueno, buen gusto, es una broma que quiero interclar en el programa, me gustan todos los deportes, es decir, me gusta el fútbol, evidentemente, pero me gusta el básquet, el balonmano, el hockey, el fútbol sala, todos, todos los deportes. Entonces, ver lo que he visto hoy, pues, pienso mejor que cada deporte, que cada disciplina lo celebre con sus cuatro aficionados, y que el fútbol, si quiere seguir siendo fútbol, y que nadie les toque, y diferenciarse del resto, y no salir del pedestal, pues nada, pues que se quede viviendo en su burbuja, y el resto, que intente sobrevivir como pueda. Y digo sobrevivir, porque lo pasan mal, España está en una dinámica futbolera, yo creo que equivocada, los medios, nosotros, en el planetaporte.es, afortunadamente no lo hacemos, o intentamos hacerlo menos que otros, parece que los medios solo apuestan por el fútbol, que es lo que vende, y nos hemos olvidado de otras disciplinas igualmente interesantes, igualmente espectaculares, y que igualmente se merecen el máximo de los respetos, que en muchas ocasiones nos les dispensa. Bueno, pues amigos y amigas, esta es mi opinión. No me ha gustado la aceleración del Barça, creo que ha hecho un feo gigantesco a las disciplinas que no sean fútbol. No me ha gustado, lo digo, lo explico, lo razono y lo argumento. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotras? Ya sabéis, lo podéis comentar, vuestros pensamientos en planetadeporte.es, también en las plataformas de vídeo y de radio, en YouTube y en iVoox, nos buscáis, os suscribís, y ya podéis hacer las valoraciones que más os convenzan. Ya sabéis, Planetadeporte en radio, en YouTube, en iVoox, y Planetadeporte, simplemente Planetadeporte en YouTube. Amigos, amigas, gracias. ¡Hasta luego!